Me gustan mucho estas alitas Si aparece el deplorador entonces si puedo hacer trampa Si no aparece entonces puta madre ¿Qué es esto? ¡Arrele! ¿Qué es esto? ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, entonces si puedo hacer trampa ¡No manes! ¡Si lo mato, si lo mato, si lo mato, si lo mato! ¡Gracias! 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 No me puedo ir de acá Si antes matarlo No me puedo ir de acá sin antes matarlo No me puedo ir de acá sin antes matarlo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Bien! ¡Lo maté! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Qué chido! Entonces sí se puede, ¿no? ¡Sí se puede! ¡Bien!